¿Cómo están aquí? Saludándolo Leti de la cocina de Leti. Amigos, para saludarlos una vez más y quiero compartir con ustedes un poema muy lindo que he escrito esta mañana de mi corazón para todas las madres, especialmente para mi madrecita Avelina Galvez. Mujer, sabes que te amo con todo mi corazón. Pero esto es un poema para un ángel llamado Madre. Madre, Madre querida, en tu día, quiero decirte que ha sido un placer y privilegio haber sido ganadora de una gran carrera de vida, de un gran maratón de vida y escogida por Dios para ser tu hija. Gracias, Madre, por tu amor incondicional. Gracias por ser mi amiga, mi maestra y mi consuelo en los momentos más dolorosos de mi vida. Y si tuviera, Madre, que correr ese gran maratón de vida, lo volvería a ser porque quisiera volver a ser tu hija. Te amo con todo mi corazón, señora Avelina Galvez. Y para todas las madrecitas del mundo, les quiero dar una gran felicitación, que se la pasen felices con todos sus hijos, sus familias, sus nietos, como pienso pasármela yo. De corazón a todas ustedes, mujeres, feliz día de las madres.